Ninguno. Yo como economista me encanta confiar, pero finalmente los economistas nos gusta más controlar. ¿Qué acontecimientos negativos con los Estados Unidos va a repercutir en los votos? Nosotros tenemos una relación comercial con China que es probablemente de las más profundas con todos los países, en nuestro principal mercado de donde nos proveemos de bienes, pero también tenemos una relación diplomática con Taiwán, una relación histórica de más de 60 años, que está basada sobre principios y valores democráticos que nosotros creemos que son fundamentales para una sociedad como la paraguaya que aún está transitando una democracia joven. Yo soy parte, soy un heredero de un modelo democrático. Yo en el año 89 tenía apenas 10 años y sueño y anhelo de ser parte de una generación que pueda consolidar la democracia en el paraguayo. ¿Cree que estos acontecimientos antecedentes negativos con los Estados Unidos van a incidir negativamente en los votos para el partido de ustedes? Para nada y eso lo hemos visto en las elecciones internas del 18 de diciembre, tanto en lo personal como en lo institucional del partido de Colorado. ¿Qué potencia de participación espera hoy? Y se habla de un 68% más o menos, ojalá que sea lo más alto posible, yo creo que ayuda mucho el clima. La verdad estoy muy entusiasmado de ver las filas acá llenas, yo creo que es súper bueno. Ojalá que esto se mantenga todo el día. ¿Vas a informar la fila como todos antes? Estoy informando la fila. Ya tuviste un informe con relación a nivel nacional, ¿cómo está? Sí, después de dar el mensaje pasamos por el centro de monitoreo y nos estaban diciendo que se estaban conformando todas las mesas. Obviamente hay incidentes, ¿verdad? Hay seres humanos involucrados, ¿verdad? Hay emociones en este proceso, así que claramente pueden haber hechos, pero estamos hablando de cerca de 8 mil mesas a nivel nacional, así que creo que está asegurado que va a haber una conformación de todas las mesas. La conformación de las mesas, algunos incidentes también, bueno, llamar a la calma y qué es lo que está pasando, qué reportan. Llamar a la calma, vimos algunos a través de los medios de comunicación, pero creo que esto es perfectamente normal y creo que lo vemos en todas las elecciones hechos aislados. No vemos algo que pueda generar un temor, así que bueno, se está trabajando, están todos los mecanismos para la conformación. Nosotros lo que podemos asegurar es que somos los más interesados para que se lleve adelante una jornada con paz, con armonía, que realmente la votación sea la posibilidad de los paraguayos podamos soñar con un país mejor. Santiago decía que la participación va a ser de más del 60%, ¿de cuánto va a ser la diferencia entre los dos candidatos a presidencia? ¿De cuánto porcentaje? Las elecciones se ganan con un voto y se pierden con un voto, ¿verdad? Yo creo que... ¿Pero va a ser ajustado o no? Yo quiero creer que no, ¿verdad? Yo estoy buscando que la diferencia que yo tenga más del 50% de los votos. Ese es mi mayor anhelo, ¿verdad? De poder conquistar la mayoría del voto paraguayo, por más que ustedes saben que con un 30, 35% ya se podría ganar, pero mi intención es ganar con un número que sea superior al 50%. ¿A nivel parlamentario, cuál es su expectativa? ¿Pueden llegar a tener...? Y todo indica, y esto ya viene de las elecciones municipales del año pasado, hace dos años, que el Partido Colorado va a tener una mayoría en ambas cámaras del Congreso. El Partido Colorado va a tener una mayoría propia en el Senado, que esto no era cierto desde... no era así desde el año 98, fue la última vez que el partido tuvo. Así que realmente creemos que esta puede ser una gran elección para el Partido Colorado, lo cual va a ser también una gran responsabilidad. Ustedes saben que administrar la bonanza muchas veces es más difícil que poder administrar la escasez. Así que va a ser todo un desafío y estoy convencido de que la capacidad de diálogo, el poder escuchar a todos los sectores internos dentro del Partido Colorado, va a permitirnos que podamos también utilizar en el buen sentido de la palabra a una mayoría en el beneficio de todos los paraguayos. Yo creo que te voy avanzando despacito acá. ¡Suscríbete al canal!